desde las calles de ciudad de lima nos encontramos en una vamos a hacer así como una segunda parte de un vídeo que hice yo ayer caminando y opinando en las calles de ciudad de lima ayer también filme esta misma zona pero de un digamos vamos a decir como que de esa parte no yo de ahí caminé y me fui hacia allá ahora vamos a hacer esta otra parte para conocer más todos los todos los todos los espacios poco turísticos no es un poquito la idea de estas transmisiones en vivo y por supuesto sorprendernos de la espontaneidad de la ciudad así es porque todas las ciudades tienen una espontaneidad que como tal usted probablemente no la va a poder conocer cuando venga de visita cuando usted venga de visita cuando venga de turismo al perú a lima hay cosas que no las va a ver cosas que ocurren en esa ciudad y son no solamente entretenidas no solamente entretenidas sino que le dan a entender usted más más información de cómo es una ciudad si usted es un viajero curioso es momento que usted se suscriba a este canal porque ese es un poquito la intención si usted es un viajero que le gusta viajar para relajarse para descansar también tengo este tipo de vídeos pero menos yo tengo más vídeos de para despertar la curiosidad humana ese es un poquito la intención una de las muchas intenciones que hay en este canal no estamos en un parque donde yo les voy a mostrar algo muy sorprendente pero por supuesto lo conozco pero ustedes no mire usted ahí está ahí tenemos es uno de los héroes máximos de este país que es el señor alfonso jugarte no ahí dice arica como usted bien sabe la ciudad de arica pertenece a la república de chile en este momento pero hace algunos años ya más de 100 pertenecía a chile y nosotros tuvimos un conflicto una guerra no y ellos nos ganaron no arica al igual que iquique pero acá dice tarapacá pero bueno porque tarapacá es la región entonces acá hay un texto que a mí personalmente cuando yo lo leo se me escarapela el cuerpo del cual yo no me identifico en lo más absoluto en lo más absoluto si yo este tipo de cosas a mí me parecen terribles miro sea lo que dice desde la cumbre del morro de arica alfonso ugarte se lanzó al abismo y murió heroicamente defendiendo la bandera de la patria y llegó a la posteridad el ejemplo de su valor para mí señor alfonso ugarte usted me parece una persona suicida una persona que yo bajo ninguna circunstancia quisiera seguir su ejemplo yo tengo una sola vida y la tengo que valorar como un regalo si usted quiere interpretarlo como un regalo de dios o si usted quiere interpretarlo como quiera da lo mismo eso es secundario lo principal es que es mía y yo soy el artífice más importante de esta vida no una bandera no un grupo de gente no una batería no una creación de un grupo de personas con diferentes intereses buenos o malos pero al fin y al cabo intereses ajenos a mi persona yo por ejemplo no soy radical yo no haría de que sólo sacarán no por supuesto que no pero por eso vengo y doy mi lectura usted la va a escuchar usted la va a analizar y basar o está de acuerdo conmigo o no se acuerdo conmigo pero jamás se me ocurriría yo venir y pintarrajear acá por ejemplo no o poner acá no o o o venir con más gente y derribar esto no esto es un poquito es un poquito no es bastante contra natura no no hubiéramos llegado el homo sapiens a hacer lo que somos hoy en día si por ejemplo las amebas hubieran pensado así u otras especies de animales vivos no hubiéramos llegado a lo que nuestra natura no por supuesto usted mira esos mellizos los chiquitos bueno entonces después de la introducción político-religiosa vamos a continuar conociendo este esta zona de la ciudad de lima este es un parque que yo no le sé el nombre debería saberlo pero bueno es un parque creo que se llama el parque alfonso garra tan sospecha sospecha porque es el el homenajeado de ese nombre pero bueno esas son otras épocas que espero yo que la gente nueva la gente moderna la gente que está empezando a nacer que nace ahora ya no tenga esa manera de pensar no estar desde suicidarse es como no suicidarse por otros no no es una cosa suicidarse por lo mismo es un problema mental sucede por otros después aparte yo personalmente yo personalmente creo que si esto de alfonso garra es mentira yo creo que así está parque alfonso garra yo creo que ese parque mira qué bonito están los de este basureritos así está chévere no está bonito tan bonito los basureros aquí en san isidro minuto recicla san isidro pero por haberla vamos a hacer la prueba de la civilización es todo plástico si todo plástico hay una mascarilla y no es de la prueba de la civilización a ver ahí está el parque alfonso garra está muy bonito y mira san isidro por su lobo ese comunidad internacional claro que sí bicentenario pero comunidad internacional pero hay algunas personas que no son muy poco tienen mentalidad poco cosmopolita pero bueno eso es otro punto un poquito tiene mentalidad de hacienda o de chacra algo no lamentable la misma por supuesto bueno a ver yo que estaba hablando ya me extraje de hablar de este tema a lo que quería comentarles es que aquí queda la embajada de china todo eso que está ahí enorme ya que dice acá san isidro municipal de san isidro conmemoramos 91 aniversarios amaña san isidro tiene 91 años mira tú y va a haber exposición museográfica los valores de la civilización caral reflexiones para el buen vivir en san isidro mira tú esa es la civilización caral es la primera civilización del continente americano tiene 5.000 años de antigüedad queda más o menos unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de lima pertenece al departamento de lima no se llama civilización caral y esa es el resto arqueológico visto desde el desde un drone desde el aire si usted quiere saber más de la civilización caral en este mismo canal puede ver el vídeo que hice yo en los restos arqueológicos de caral eso que está acá es la embajada china que es histórica por supuesto toda la vida ha quedado ahí un tremendo terrenazo tienen ellos no yo ahí me acuerdo que fue la primera vez que fui a sacar mi visa para china hace ya en los años 90 al final de los años 90 y fui ahí yo a sacarme ayer fuimos por ahí ahora vamos por acá para conocer otras zonas para no repetir el plato aquí en lima hay mucho eucalipto bastantes árboles de eucalipto y ahora dice que los eucalipto es más bueno para los parques porque absorbe mucha agua y es como un animal muy este un animal perdón hay una especie una planta demasiado como agresiva con el resto no solamente con las otras plantas sino que por ejemplo las raíces pueden no levantar este la vereda o el piso no de la pista entonces ya ahora no ahora más usan el árbol ese árbol el que está allá es el que más se usa ahora que se llama la tipa que es menos aunque también es bien agresiva porque he visto varios sitios que se levanta la pista también pero eucalipto es pérsico el tema del agua mucha agua y usted sabe que pues ahora el agua hay que cuidarla y acá hay bueno por supuesto como todos los parques ahora ponen ahí para los perritos para que la gente esté más tranquila están los perritos no ahí está bien qué estúpida la gente que colme a la misma huevada que alguien lince en el parque castilla que ponen esto para entrenar perros este cito no es para entrenar perros está para que los perros sean ahí tranquilos que tú puedas estar ahí leyendo o haciendo tus cosas ponen para el día de acá han cometido el mismo error que cometieron en lince que tontos quién va a venir a entrenar acá su perro esto no es una guardería no es un lugar de entrenamiento pero los alcaldes ahí está pues esta es una prueba más de que alcaldes municipal y municipalidades de estado no tienen idea cómo vivimos nosotros no tienen idea cómo vive la gente ellos quieren ganar plata no más nada más y no sabe no se les ocurre no no qué mierda y acá eso lo cuando lo pusieron sólo estaba bonito para saltar y todo lo pero nadie usa eso acá nadie no usa eso así después señores y por eso es menos estado más emprendedores claro que sí nosotros sí los emprendedores sí saben de la realidad sí saben cómo invertir porque es su capital y tienen que y si no saben tienen que averiguar y todo y lo hacen cambio el estado no le importa porque a usted le están quitando su dinero obligatoriamente igual va a ver el fin de mes va a averiguar la plata que le importa si le va bien o no le va bien que le importa si es efectivo si es algo que se necesita que le importa y ahí está la prueba esa es una de las pruebas es una de las pruebas y estamos hablando de una alcaldía como san isidro que supuestamente tiene plata que le sobra no entonces yo podría contratar a los mejores asesores para nada mentira nunca va a haber mentira falso totalmente falso a donde vaya usted en el planeta tierra siempre lo del estado va a ser más mediocre que lo privado siempre acuérdese lo que le digo empieza a viajar y empieza a comparar empiece ver va a ver que usted lo privado en cada país siempre es mejor que el estado no el estado entre estados entre estados si hay diferencias por supuesto evidentemente pero en un mismo país lo privado y lo estatal siempre es mejor es lo privado siempre siempre así es la vaina excepto correa del norte no que eso sí es distinto porque por eso tienen que es que precisamente por eso tienen que prohibir lo privado pues porque saben que lo privado siempre va a ser mejor que ellos es la embajada de china está que es una embajada bien sencilla y un terrenazo por supuesto que debe costar sin 20 o 30 millones de dólares si es que me quedo corto pero por supuesto la construcción de china es todo más más consecuente no porque esta embajada creo que sí tiene que ver con él con el tema de este conocer esto de las épocas de mao supongo yo no lo sé acá como un pasadizo así bonito pero tonal que no han hecho mucho provecho bueno es una cosa en la zona residencial pues no pueden haber un punto comercial acá no porque no van a permitir nunca son simplemente casitas no mira que curioso esto que es nuevo tienen sus no no sabes casitas de colores no no han pintado recién por decir de esas construcciones son antiguas la construcción entre los 60 tienen pinta de 70 80 que han sido casitas no pero pasajes que no pasaban carros y quizás pasarían carlos no lo sé por raro no raro que yo creo que si cuanto pasar un carro pero lo prohibieron acá hay mucho de eso acá hay vecinos que por por temas políticos tienen poder y cambian hacen cambio yo soy testigo de varias de esas cosas que les cambian en la dirección de su de su avenida en su cabo yo conozco hay uno que conozco que cambió y quiso que ya no sea de doble sentido sino un solo sentido así es conozco yo a ver vamos a avanzar por acá bueno está esta que dice acá es el necochea es un parte de la expedición libertadora argentina que no se dio la libertad eso es el necochea es amigo de mi ley el colega de mi ley del no de nuevo de nuevo salió la hueva no sé qué me requiero desactivar lo quiero exacto no sé qué sale mira en el perú siempre todos los plos este es un presidente que es este bueno juan al general juan norberto el es puro quién ser ese pata promociones de la escuela militar de chorríos sí harto militar siempre militar 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 bueno vacío pues acá los del resto no existimos los militares no los militares no más ahora vamos a entrar entonces vamos a conocer ahora vamos a ver digamos una zona más ya no hay tanto edificio no son más este casitas no y lo más probable es de que haya mucho silencio no haya tanto auto no porque las avenidas donde la gente pasa camina pero no hay no hay avenidas importantes entonces va a ser todo más silencio aunque ahorita empieza el tráfico en lima y la gente ya pues tiene que ir desviando esos tráficos entonces se vienen a estos no hacen como shortcuts y se vienen por estos sitios no entonces pero por lo general acá por ejemplo tú pasas al mediodía una de la tarta tranquilo no tranquilo ahí están estas son las cómo se han hecho las mansiones que decía pedro castillo no en lima la gente vio en mansiones ahí está todas las mansiones ahí está la otra lima bien en mansiones y yo también quiero está bien perfecto tienes todo el derecho pero produce pues compadre no engañes engañando no no se puede engañando no se puede te sale mal te van te van a votar y ahí también en sanicieros siempre están constantemente al revés acá están esto lo han arreglado están poniendo así chévere esto está puesto recién puesto no lo están poniendo están constantemente trayendo obras no como alguien dice haciendo obras está muy bueno está muy bien y no solamente para los para peatones sino también para el auto no es como una especie de que no sé cuál es la función de eso por acá abajo pasa el agua pero bueno está acá creo que hay una bodeguita antes no ya está mira que es algo ahí está ahí hay una virgen no sé qué virgen pensar lo curioso porque acá no hay tanto que creo que el peor hay más militares que vírgenes no hay tanta no tanta religiosidad pero mira ya había hay por supuesto que hay pero no tanto como en méxico por ejemplo méxico muchísimo acá no es tanto aunque yo creo que si hay más militares que ahí están las mansiones de san isidro los multimillonarios que comen niños y claro y no quieren no quieren que tú te desarrolles así está acá estamos filmando todos estos lugares ahora vamos a ver sus mensajes un poquito a ver más a ver de phantom triptor dice saludos saludos que tengas un lindo fin de semana muchas gracias nos vemos en la noche en el live vete a la molina o el sol de la molina de la penície si lo malo que lo único malo de esos barrios que son preciosos es que tienes que caminar pero 10 veces más que acá allá hay seis casas grandes ahí se camina y dos cuadros demoran dos días para caminar más o menos y no se ve tanto porque acá sí se ve porque claro es otra época hay una molina por lo general las casas como son más grandes perdón como los terrenos son más grandes las casas no son de dos pisos hay de todo pero por lo general es un solo piso entonces no ves tú no ves nada no acá al menos veces hay un segundo piso no vamos a ver un diseño ahí te das cuenta una cosa de setentas no sesentas no más o menos basta santo más divertido en la molina se ve nada se ve planta así ves en la molina ves así por eso no es tan divertido no es tan entretenido a cabeza haciendo obras muy bien perfecto ahí están viendo las obras están haciendo esos pases no está bien porque para mejorar no para que se ponga más se apituqué la masa aún está de la pista encerrado están haciendo todo obras lo que sí está bien mira las mismas pistas están haciendo pistas nuevas no miento y el estado lo está haciendo no la municipalidad mira todo con una vaina no la municipalidad la peticón se debe ser una tienda boutique una bodeguita y ahí mira hay una casita mira qué bonita más o menos es una persona que ha sido influenciada por el atrevimiento mexicano pero ahorita la luz no lo está ayudando cierto se les voy a mostrar mejor mira tiene su y qué raro de la gente de ir a mí en una ciudad una embarcación porque porque estamos a pocas cuadras del mar señores esto es una ciudad que da el mar aquí hay gente que tiene sus embarcaciones ayer hemos visto una una moto náutica no y ahí está pues ahí está la punta la punta es el es el lugar donde hay de ese señor de ese tipo aquí en san isidro no ahora hay un jazz club en san isidro no se probó en el pato de esa de la punta a esta tiene me asustada las hawaianas ahí no dos tablas tanto son deportados son este bien peruanos porque practican la parada bien limeños también no solamente un peruano a veces una casita azul que no es muy común a tiene su balconcito como los balconcitos limeños no pero no no es tan común este tipo de construcciones el avión como es más moderna no como más cuadrada podría ser más redondita no pero bueno no importa pero esta es una casa que parece es mexicano peruana bueno es en realidad hispano peruano no pero hay poco de esto por lo general las casas de casa más blanca más conservador de la gente en el peru pues no eso 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 por ejemplo es un atrevimiento un tablista no un hippie ese se atreven a esas cosas pero por lo general la sociedad limeña yo creo que es más así no conservadora no de un solo lo que casi todas las casas son blancas no o mira se atrevió puso piedra una cosa así no pero por lo general es todo más no conservadora yo no 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 quiero decir que es sencillo porque esta zona de sencilla no tiene nada pero como se puede dar cuenta usted no es sencilla son las que conservadoras es conservadora esa es la pura verdad eso tiene que ver un poco con lo liberal y lo conservador no a ver vamos a ir avanzando por acá ya las típicos negocitos ahí está el patrullero el caballero me mira y yo así esperando para que me diga algo y para yo decirle señor entre google maps ahí está todo acá hay mucha seguridad acá me siento como en roba norte igualito ahí están las tiendas y acá todavía están con el tema de de que se eche los aquí los cómics amesto el gel no hay todo ese tema todavía y está y acá me lo ves todavía esto para que entren de a uno las personas todavía esto es conservador pues ahí te da cuenta tú que el lima es una ciudad bastante más conservadora que ciudad de méxico sin lugar a dudas no están las bodeguitas son las bodeguitas típicas bodeguitas de barrio no que son de toda la vida la gente que trabaja ahí lavanderías y todos los servicios que le dan a las personas no para las bicicletas pero mira ve tienen eso que lo que fueron parante que por supuesto es porque la municipalidad se los pedía y ahora ya ahí está pero todo mira no puede entrar la gente porque claro lo que es por el tema de que toca tú no puedes tocar las cosas no por ese asunto ya está mira quieren ver la noticia se quita la caereta todos los días al rojo dios todo esto me viagra y casi me mueran todo es de la prensa nacional miras del chino de quién será ese periódico el chino y hay uno que se llama el sombrero pero castillo así es sacarla de la libertad la libertad de expresión puede rayar a otros países puede reír mira que hay algo aquí hay un atrevimiento mira tú pintaron de marrón un experto más nuevo esto es una cosa está cambiando bastante está cambiando bastante pero no lo general es todo blanquito no más así no más conservador casi parecidos a iglesias y casas que parecen iglesias no que dirían ellos pues en esas épocas el color sería pues le recordaría los restos no sé que no sé qué por qué pero el color no conservadores pues conservador acá hay una palabra muy usada sobre todo en estos barrios que la la palabra huachafo no mucha bolsa huachafo huachafo es como que exagerar un poco las cosas no entonces tiene que ver esto sale de una mentalidad conservadora sale de una mentalidad conservadora este esto este es un estilo de los años 60 que había bastante cuando supongo ya se estaba un poco liberando a la gente no ya ponían piedras no ya ponían otro color que se dio los años 60 los locos años 60 pues no en eeuu toda la empezó las revoluciones y las liberales todas esas cosas acá acá y ahí empezó también un cambio y eso que dice más 80 que le ponía su maderita es como usted va a europa usted va a diferentes partes de todos los pueblitos igualitos ya hay más o menos dos cosas es conservadora que turísticamente se ve bien bonito porque la se ve todo igualito pero tiene que ver con los conservadores yo no me juzgo misios yo no soy conservador pero usted puede ser conservador y defienda su conservadorismo y punto tiene que haber conservadores y liberales tiene que haber de todo porque si no si hay solo liberales imagínese usted eso es una locura el mundo tiene que haber conservadores para que le pongan pare a los liberales y viceversa y tenemos que estar los liberales para ponerle un pare a los conservadores tenemos que haber de los dos de hecho existimos porque habemos variedad si no fuéramos una sociedad no es un planeta donde se haya fomentado naturalmente la diversidad definitivamente no cómo sabe esto no hubiera sido posible mira esta es la residencia del embajador de holanda no sé qué bonito pero la chica que me mira de seguridad no me dice nada yo estoy me estoy persiguiendo ya señorita cómo está muy buenas tardes a mí me estoy persiguiendo es la casa de la residencia qué bonito qué moderna a ver ahí está ese barrio tranquilo bonito es antiguo por supuesto este barrio pero veo usted la arquitectura no es como conservadora aunque muchas de estas casas ya están remodeladas muchas de estas casas ya han pasado remodelaciones algunas más que otras no acá estamos cuatro cuadras del gol de san isidro así de fácil a ver vamos a ver un poquito su mensaje que yo casi no estoy leyendo a ver hola roberto espero que hoy no me clonen ah te han clonado bueno cualquier persona cualquier persona que participa en internet ya repetido frecuente se expone a eso va a pasar acostúmbrense se lo dice alguien que ya le han hecho infinitas veces eso o sea no y no lo pueden evitar lamentablemente no se puede evitar eso porque es parte de la libertad más bien lo único que puede hacer ustedes cuando vea mensajes de alguien que le parece sospechoso como una clonación no pero esta persona cómo va a estar hablando esto corrobore si es esa persona para que no es lo único que puede hacer en su vida nada más a mí me ha pasado más de una vez y por eso le digo o sea si usted ve en alguna parte de una página de facebook de youtube de instagram de sea roberto viajero comentando algo que usted cree que no sería yo porque usted me conoce porque usted de lo que me conoce dele click para que ve que es una cuenta que han creado mía existe bastante ahora no lo cancele no lo este no lo reporte no necesariamente porque también eso me da fama a mí no sé que esa es la parte positiva para nosotros no 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 yo personalmente le diría que no lo cancele no lo no lo reporte porque eso me ayuda también a mí a tener más vistas no tú sabes que yo tengo vistas yo gano por las vistas yo gano por el cómo se llama esto por el tiempo que la gente ve mis videos no la frecuencia no por las suscripciones yo puedo tener cinco millones de suscriptores pero si hago un vídeo que la gente no le gusta no no va por ahí el asunto no no el asunto va para que los vean independientemente que le guste me den señor que esto es raro en Perú pero ahí hay pero hay pero es raro no es común es un señor judío ortodoxo este señor debe ser peruano por supuesto pero muy hay dos mira ahí está su papá y el hijo pero no es común esto no es algo común que los veas tú son este judíos que usan esos sombreritos como las árabes las mujeres árabes musulmanas igualito la misma vaina la misma vaina y bueno así es pues la misma vaina no es común ver esos señores están con los chiquitos y los rulitos no tienen los rulitos a los rulitos después yo estoy totalmente convencido que si un peruano ve eso dirá quién es este señor no saben que es judío ni nada de eso no no se sabe los peruanos que vienen acá sí pero el promedio de peruanos ven el señor que es sombrero y no no entienden no los rulitos a los lados de la oreja tampoco no 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 se sabe porque no es muy común acá hay judíos sí pero no ortodoxos acá hay muchos judíos por supuesto pero que bien igual que tú igual que cualquiera no 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 están pensando en que la ropa les va a hacer algo ni nada en su mundo este señor está puesto que hasta me atrevería a decir que es extranjero me atrevería a decir que es extranjero y vive acá y qué sé yo algo así diplomático o empresario pero sí porque ese sombrerito mmm chochera no ya estás pasadito de moda chochera pero bueno claro pues es la costumbre pero claro pues es el ser conservador conservar lo de antes si tú está si el señor está contento usando ese sombrerito quién soy yo para decirle que no use el sombrerito que siga usando su sombrerito nomás a nadie le hace daño él tiene su costumbre pero bueno así como a nadie le hace daño tener casas todas blancas igual no igualito exactamente pero que se ve más bonito ah saque usted ya eso ya es otra cosa eso ya depende de que usted a mí me parece más bonito la diversidad hay gente que no hay gente que le gusta más bonito todo parecido a mí me gusta la diversidad y también me gusta el sombrerito del señor aunque yo se lo sacaría el sombrerito lo que pasa es que los judíos son mejores sin nada pero yo a lo que voy es que no solamente es el sombrerito pues el sombrerito yo creo que es la punta del iceberg en realidad todo lo que hay atrás yo he estado en medio oriente y he visto lo que sufren las mujeres como las tratan te das cuenta en la calle en medio oriente tú no necesitas ir a vivir allá no, tú te das cuenta caminas en la calle y tú ves que la mujer está en otro nivel es terrible no pueden entrar a algunos sitios y no porque esté prohibido con un papel no porque ellas ni siquiera entran lo que es peor todavía peor aún ¿me entiendes? ¿no? lo cazan, lo cazan en Marruecos por ejemplo hay varios bares que son donde la gente no va a tomar alcohol si no van a ¿cómo se llama esto? a té toman esas cosas no es de alcohol le llaman bares pero es de alcohol ahí las mujeres no pueden entrar y si hay una mujer adentro es porque es una prostituta y es así y tú pasas y si ves a una mujer tú te das cuenta que es una prostituta que está trabajando a la escena ya tienen otras ropas se visten distinto porque Marruecos es árabe es país este perdón árabe de intervención musulmana pero este es bastante más liberal que otros pues ¿no? por lo que está cerca de Europa por lo que históricamente ha recibido en los últimos años mucho turismo entonces está como más abierto ¿no? bastante más abierto que el resto y este y como se llama esto y es fácil poder ver eso antiguamente habían estas casas en Lima con esas escaleras así así era la casa varias casas de varios familiares a veces locas ¿no? como si fueran así bien curiosas no sé por qué creo que creo que había una norma que tú no podías hacer tu casa acá sino que tenía que ser dejar una cantidad de metros así creo que una casa así entonces cuando los terrenos no eran tan parejos o acostumbraban bastantes casas en aquí no tanto pero en Surco donde se hacen acá acá los terrenos son un poco más chicos yo creo por el tema de que era más caro ¿no? entonces Surco no más caro sino más antiguo perdón no más caro más antiguo y en Surco ya como era más moderno ya los terrenos eran un poco más grandes entonces había este tema pero en Surco tú sé por este Monterrico por este qué sé yo no sé todos estos barrios por allá eh usan bastante estas casas tienen esa vaina bastante ¿cómo se llama esa zona? Chacaría me estoy olvidando ese nombre me estoy olvidando de mi tierra ya iba a decir casi donde vivía Alan García había el más huevón politizado mierda ¿no? no Chacaría a ver mira es que bonita esa casa esto es un edificio de departamentos eso no es una casa parece casa ¿no? pero es un edificio de departamentos a ver vamos a seguir andando ahora vamos a salir a la avenida Pecet yo voy a cruzar por acá acá jamás en tu vientre ah muchas gracias acá jamás nadie me estuve ah muchas gracias no porque el señor es de Ludo del Sur pues no sé si no se va a no se va a atrever a meterse así pues la gente suele meter de donde seas ¿no? a donde vayas con sombrero sin sombrero a ver a ver vamos a seguir andando a ver vamos a yo ya no puedo leer los mensajes de antes pónganle los últimos a ver vamos a ver si alguien hace alguna pregunta algún comentario o alguna dirección esta es la camisa se me se ha ocurrido se me se ha ocurrido la idea pero no sé cómo hacerla ¿no? como que de ustedes puedan dirigir mi caminata sería divertido ¿no? pero no sé cómo hacerlo en la práctica se me vuelve algo complicado no sé cómo hacerlo pero a mi me parece súper divertido de hecho me ayudarían este es el colegio judío que es el colegio León Pinelo es un colegio muy grande muy importante en este país que por supuesto es única y exclusivamente para la comunidad judía del Perú de hecho por eso ese tío ese señor del sombrero que es profesor de acá así traído de Israel algo de eso porque en el Perú el judío peruano yo conozco miles de judíos peruanos y no se ponen esas huevas en la cabeza para nada jamás en su vida ni ellos ni sus papás ni sus abuelos ni nadie ahí está ¿ves? calle Mamoínides homenaje a Moshe Ben Maimon mira tú que loco Maimon Mamón mira tú y ahí está pues ¿no? la estrella de David ahí el colegio judío ellos judíos por supuesto no pueden perder su identidad si no cómo es de dónde va a Israel sacar tanto impuesto para hacer lo que tienen que seguir ellos aparte lo de ellos es un tema pues ya súper radical ¿no? ya tiene que ver con este con su sangre con su herencia con su herencia es una cosa más ancestral ¿no? pero es lo mismo ¿no? es el es este el colectivismo puesto de una manera que a mí personalmente me parece que es contra natura pero bueno pero gracias a eso también se han desarrollado ay bien y mal ¿no? es cuestión de yo porque soy en ese tipo de cosas bastante directo jajaja jajaja y lo digo de frente jajaja pero claro yo creo que el judaísmo es un ejemplo para darse cuenta que organizado se logra más cosas claro que sí para ellos pero no para el vecindario jajaja el vecindario no tanto ¿no? el vecindario es un poquito complicado la vaina pero bueno no entremos a detalles de cosas que tienen que ver con otros países jajaja hablemos así general no más no tan en detalle a ver vamos a ver si hay un comentario a ver ¿cuántos gays has visto en la mano hoy? ni medio ahora ¿cuántos gays he visto que están caminando? pueden haber ido muchos pero no se toman de la mano aquí en Lima eso no existe eso es eh el limeño es demasiado conservador todavía el limeño hay mucho limeño y lo digo en posanta para que la señora me escuche jajaja el limeño cree ya no tanto ¿se cree? sí pero por ejemplo limeños de la calle ¿por qué no se ven limeños tomados de la mano? gays por ejemplo dos gays de la mano no se ven por claro es porque tienen miedo por supuesto claro que sí lisa libertad un beso muchas gracias claro yo estaba diciendo propósito para que ella me escuche y me escuchó conozco a mi paisano conozco a mi gente carajo claro ella sí pero así es pues la señora claro es una chica joven ¿no? que ya probablemente probablemente estudió en el extranjero ¿no? así como yo entonces se fue ella tiene una mentalidad pues distinta ¿no? y ahí llega pero claro pero esta chica por ejemplo no haría campaña en pro de los gays por ejemplo ¿no? es como que sabe que está bien pero se queda callado a sus hijos no sé qué ¿cómo será? pues yo no sé yo no voy a juzgar a la chica yo no la conozco no sé quién es en lo más mínimo pero es mi paisana y yo conozco yo sé cómo piensan mis paisanos mira acá hay otro parquecito es el parquecito de la puente general la puente perdón es un parquecito muy bonito súper tranquilo esta zona ¿no? estos son los recutecos de la ciudad de Lima que yo estoy totalmente convencido que si usted viene a hacer turismo al Perú no los va a conocer yo estoy totalmente convencido que mucha gente que relaciona Perú con Laura Bozzo con la pollada y con el imbécil del sombrerudo no saben que eso también existe y es por eso una de mis intenciones eh sabiendo yo que estos lugares existen mostrárselo a usted para que la próxima vez que hable del Perú no lo haga con un criterio de Televisa sino lo haga con un criterio de Roberto Viajero ¿no? vea usted este es un parque muy bonito muy grande que por supuesto corresponde a otras épocas ¿no? porque ahora me muero vivir acá adentro de este parque y no poder sacar mira toda esta gente pobrecita como y el auto tienen que estacionar afuera que loco ¿no? que loco imagínate vivir acá tu auto tiene que estar afuera ¿cómo será? en otras épocas pues este esto a mi se me ocurre que eran yo lo entiendo ¿no? que curiosos estos lugares en Lima mira todos los lugares más pitucazos del Perú son departamentos chiquitos que se ve que no están muy bien parados porque claro este departamento no tiene mucho valor la zona es la maravillosa pero ¿quién va a querer tener tu departamento acá? yo no yo viviría acá feliz por ejemplo porque yo no tengo a mi no me gusta usar carro pero vivir acá sin carro en Lima también es bien jodido ¿eh? yo porque paro viajando para mi ha sido fácil pero vivir en Lima sin auto uy porque el transporte público es una caca no es malo es una caca entonces puta difícil ¿no? difícil difícil porque salir uy no es bien jodido acá no hay metro el bus uy acá para un bus una preguntita estas casas que están acá sus carros ¿dónde están sus autos? adentro adentro disculpe no te enojes conmigo se ha enojado tu patrona conmigo se mira terminan así como si uno les va a preguntar algo malo tu patrona se enoja conmigo y el perrito mira le ha hecho casa a la patrona y me está ladrando el perrito la gente es bien desconfiada en el perro claro venga un alto barbón dicen ah este señor con una cámara me va a hacer una broma seguro me va a echar una broma mira ves acá hay una casa muy bonita es que esas épocas cuando hicieron estas casas cosas acá la gente no usaba tanto carro pues no era como habían tenían pero eran casonas no no era tanto como ahora que uno sale y entre los carros nada pues era otra cosa esto es medio chimalistak yo solito me río wey claro este es más o menos el chimalistak peruano este es chimalistak ningún mexicano le traduzca a ningún peruano por favor porque no creen que me estoy burlando pero más o menos esa onda pues no más chiquito pero por supuesto porque acá todo es más chiquito porque somos menos y acá por ejemplo está cerrado no se puede cerrar hay mucho de eso en lima hay mucho de eso en lima hay mucho de esta hueá por el títulos por el terrorismo entonces yo lo conozco y lo entiendo pero yo lo que voy a hacer en este preciso instante es poner eso ahí ¿saben por qué? porque me tengo que amarrar los zapatos porque se me han desamarrado y no puedo hacer lo que hago ya me caigo a ver ahí está muy bien ahí está caballero ¿está abierto o cerrada las rejas? ¿como? ¿las rejas están abiertas o cerradas? bueno, gracias es de... eso para poder entrar y salir se puede cerrar ah, está abierta ah, listo, gracias caballero el señor está concentrado en su película ahí está, muchas gracias señores vecinos de la... ¿tú qué haces acá si no eres vecino? así somos a mi cedro ¿que no conoces? no, yo soy turista uy, ¿qué estoy haciendo? está bien yo soy turista señor yo hago turismo en mi propia ciudad tengo el lujo de hacer turismo en mi propia ciudad y camino así por lugares que normalmente la gente que vive acá no camina porque soy viajero señor el caminar el viajar lo tengo en la sangre mierda ¿cómo te marqueteas? bueno, hay que... póngale like póngale like al video comparta me encuentro los pajaritos ahora van... ahorita un rato empiezan los pajaritos así a cantar intensamente en algunos árboles de la ciudad se escucha así fuerte, fuerte los este... los... ¿cómo se han visto? los pajaritos a ver... hay un comentario que dice Juan dice si en Lima no llueve entonces ¿de dónde traen el agua para más de 10 millones de personas? Lima es un desierto pero... a muy pocos kilómetros de la ciudad de Lima empieza la cordillera de los Andes una de las cordilleras más altas del planeta y esa cordillera de los Andes detiene... los bosques lluviosos más... lluviosos más pluviales del planeta que es la selva amazónica entonces todo lo que se evapora de la selva amazónica se congela vamos a decir así rapidito y se ponen los grandes nevados que hay desde... desde Chile, Argentina hasta... Colombia y esa agua... esa agua... esa agua se derrite y es la que tenemos llega automáticamente a las casas del Perú de Lima en Lima no hay problemas de agua por ahora no sé de acá a 20 años 50 años cuando se estén derritiendo más los... las montañas por el calentamiento eso sí no sé pero ahorita problemas de agua no hay como por ejemplo si hay en Chile ¿no? en Chile y ustedes saben la maravillosa pero así vamos a decir así la maravillosa izquierda moderna chilena porque acá en el Perú yo tengo un montón de amigos de izquierda ¿no? como quisiera tener como el presidente de Chile izquierda moderna ¿saben qué tan modernos son los chilenos? la izquierda moderna en Chile han tomado la decisión a los chilenos que ahorita no hay mucha agua no está lloviendo que controlen el agua que no lo usen tanto ese tipo de recomendaciones esa es la izquierda moderna ¿por qué no van esos izquierdistas modernos? un ratito no más a Israel ¿no? donde en Israel y en Guatos otros países que hay por ahí también donde es un desierto señores y no precisamente gracias a la... al izquierdismo han logrado lo que... lo que tienen ahorita sino a ser modernos porque ustedes de modernos no tienen ni mierda lo único moderno que tiene el... ¿cómo se llama el Boric? es este... el DNI compadre nada más este es otro parquecito vamos a entrar que conozco otro parquecito es para todas esas personas que dicen ¡ay! en Lima no hay parque no hay árboles sí ¡ay! por supuesto se llama Parque Mariscal Manuel Gamarra que por supuesto Gamarra es un militar ¿no? y de este mismo pato debe ser el pato de Gamarra de lo que ustedes tanto conocen ¡ajaja! bueno Gamarra es muy conocido por supuesto por el comercio entonces otro parquecito vamos a hacer este puesto abierto por otro lado sí que ya ha cambiado Lima pues ya en Lima no hay terrorismo yo tengo la época de terrorismo que todo paraba cerrado ahora ha cambiado pero ha visto usted los parques como son encerrados pero no son encerrados en realidad cuando lo hicieron hicieron hacer un tema como que integrar las casas en un bosque ¿no? porque claro nosotros teníamos la carencia natural de vivir en un desierto entonces se hizo todo esto a propósito ¿no? para que pueda ser este más atractivo para las bienes raíces y toda esa vaina ¿no? ya con el pasar del tiempo he ido cambiando las cosas y que se yo acá hay otras casitas departamentitos ese edificio por ejemplo es de un arquitecto peruano limeño ese es su estilo yo no le sé el nombre Velarde creo que se llama ¿no? acá mira hay manos privaditas ¿no? con un vidrio le ponen yo no entiendo por qué ponen ese vidrio se ve horrible el vidrio porque el día de inauguración se ve lindo el vidrio después puta madre con el polvo que hay en Lima por el desierto se ve feísimo pero no sé y acá las palmeritas están en crecimiento ¿o qué pasa con las palmeritas? son muertos con las palmeritas ¿no? ahí está ese edificio es y antes eran pues tremendas casonas ¿no? grandazas usted está ahorita recorriendo probablemente los barrios más caros de esta ciudad probablemente los departamentos en estos lugares deben costar una fortuna porque ya no se hacen ¿no? son departamentos antiguos gigantes 200, 300 metros cuadrados ¿no? bueno ahora la gente ya no se puede vivir en tantos departamentos grandes la gente tiene departamentos más chicos algunos ¿no? por supuesto hay gente que sí si puede seguir viviendo departamentos grandes pero por lo general son departamentos más chiquitos a ver ahora para las personas que digan ay aquí debe vivir el 1% no no acá no multimillonarios acá no hay ¿no? por si acaso los multimillonarios vienen en otras partes del Perú en otras partes de Lima aquí hay gente de clase alta sí claro que sí alto poder adquisitivo pero no multimillonarios ¿no? por si acaso los multimillonarios viven en mansiones estos son departamentos estos son empresarios ¿no? personas con alto poder adquisitivo que ya tienen su propio negocio ¿no? no son grandes altos ejecutivos tampoco ¿no? son gente que tiene su negocio los empresarios industriales ¿no? la gente que en realidad que mueve no sé si en realidad pero la gente que mueve con sus ideas y con su riesgo los países también son parte de ni más ni menos son parte de porque uno necesita todas las partes ¿no? uno es más importante que el otro por cantidad no, 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 no eso no existe eso es mentira eso solamente lo hacen para que voten por usted para que voten por ellos nada más ahí está ves todo ese tema de la del coma de los este para los temblores pero así pero debía haber en el suelo la marca ¿no? me parece que ahí bueno esa información otra manera pues porque en México por ejemplo es así hay porque tiene que haber porque esto es una cosa de nuestros países se mueven pero está en el piso ¿no? acá no, acá te dice a dónde vayas una cosa así ¿no? distinto pues diferentes formas no sé cuál será más efectivo bueno cada uno la cosa es salvarte ¿no? y la cosa es que te informen cómo te vas a salvar a ver a ver ¿por qué las casas son chiquitas siendo el distrito más acomodo del país? eh porque ese distrito es eh tiene ciento y pico de años o una cosa así entonces en esa época cuando se i cuando esto se se lotizó cuando esto se lotizó había zonas de San Isidro que son terrenos de mil metros otros de quinientos otros de doscientos y así y yo les he mostrado ahorita donde es de doscientos hay otras zonas donde hay más que que ahorita yo creo que casas grandes también hay así hay otras partes San Isidro es enorme yo ustedes han visto en esta en estas eh en estos cuarenta y ocho minutos de video el uno por ciento menos del uno por ciento o sea es un distrito muy grande es un distrito esto no es un barrio San Isidro es un distrito o sea una alcaldía es una cosa muy grande San Isidro había un aeropuerto un momento el Corpac o sea y acá Corpac yo no puedo ir caminando porque mora olvídate es una vuelvo a repetir es una alcaldía no es una no es una colonia acá en el Perú no estamos no hay colonia debe tener un nombre por ejemplo acá le llamamos urbanización pero yo no tengo la más mínima idea que urbanización y te apuesto que tú le portas a la gente y ni sabe debe estar en los registros públicos debe estar distrito San Isidro urbanización tanto no lo pero nunca nosotros no no fue costumbre en el Perú entonces se fue perdiendo existe pero no lo usamos no existe pero no lo usamos el tema de la colonia no que acá se le llama urbanización acá se dice por distrito todo más grande no sé por qué sería interesante no saber el que un sociólogo nos diga por qué mira ahí está el parapente está para que se viese que estamos al ladito del mar ese parapente que está ahí está en el mar estamos acá al lado del mar a ver a ver muy bien esta es la calle general portillo Paul Harris Paul Harris ahí en Barranco también por si acaso y es bien parecido a la Paul Harris ahí está el mismo señor que le mostró hace un ratito el arquitecto que tiene ese estilo ahí está creo que se llama Velarde no me acuerdo no me acuerdo ese apellido o Villena o Villarán una calle con Pechica si no me equivoco uno de esos apellidos limeños antiguos Villarán creo no me acuerdo y tiene ahí ese es su estilo ¿no? ese es color Tojo Teja con ese rojo por afuera ¿no? por adentro por supuesto tiene varios íconos del diseño mira me no me ay muchas gracias me enseñaron a buena gente a ver es que acá no hay señalética para que uno pueda pasar y entrar a ver acá hay una casa antigua de los años 60 venía menos porque estaba abandonada y en el momento ya seguro la van a vender y va a ser un edificio sin lugar a dudas sin lugar a dudas va a ser un edificio y acá están más las casas aquí si no me equivoco este es Paul Harris debería salir yo aquí al Real Club ¿o no? no lo sé a ver vamos a seguir caminando vamos a seguir viendo muchas casas y chalets tienen un muro alrededor todas las casas tienen que tener un muro alrededor porque si no los amigos de lo ajeno abusan de tu nobleza ya no acá todo acá no existe casas así como en Canadá como en Nueva Zelanda no 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 es así acá acá todos absolutamente todas las casas tienen que tener seguridad electricidad y todo el asunto porque probablemente ya le robaron en un momento jajaja así es acá en latinoamérica señores Y acá hay otro de esos parquecitos También, mira que hace bonito Las calles, las casas No Y vamos a cruzar Uy, chucha Acá se la basurita es ordenada Y ahí está, acá hay otro parque También cerrado, un rejado Todo esto es por el terrorismo Todo esto es por el terrorismo Esto tiene años, estas rejas no son de ahora Estas rejas tienen 30, 40 años No Por el árbol de la quina ¡Monga! ¡Qué buena! El árbol de la quina es el árbol que aparece En el escudo nacional del Perú ¿Ha visto el escudo nacional del Perú? Tiene tres partes, ¿no? El reino animal, el reino vegetal Y el reino mineral Como más grande, que es lo más importante del Perú, el mineral Y el símbolo es la vicuña El árbol de la quina y el oro Ese que está acá Árbol de la quina, vamos a ver Aquí crece el árbol de la quina Descripción Uy, pero ¿por qué no se han ido al lado? Bueno, se han ido al lado más científico Me parece muy bien también La cinchona officinalis O árbol de la quina Forma parte del escudo nacional del Perú Su corteza externa Tiene un color marrón o marrón grisáceo Y es la genemente fisurada 19 de las 24 especies que existen en el mundo Se encuentran en el Perú Ubicación, ahí está Es principalmente en la sierra Y en la costa un poquito en el norte Ahí están Hojas y frutos Sus hojas son simples Opuestas y decusadas Y sus frutos tienen forma de cápsula De color marrón oscuro Quinina De la corteza se extrae la quinina Un alcaloide que sirve para fabricar el agua tónica ¿Usted conoce el agua tónica? De ahí viene Ahora, el aporte de la quina al mundo Que pena que no lo han puesto acá ¿No? Qué curioso Qué curioso Se han ido más por el lado científico Bueno, está bien Es que ya están conocidos Esta vaina que hay en el Perú Que creo que por eso no han puesto otra cosa Y ahí está Bueno, el parquecito Este parquecito creo que yo nunca he entrado Si no me equivoco Creo que es primera vez que estoy entrando a este parque Sí, nunca he entrado a este parque Deben no haber pokémones por acá Por eso no he venido Y este parque yo nunca me había entrado Parque República de Panamá ¡Maya! Eso Ahí está Parque República de Panamá Antes conocido como Parque Paul Harris Debido a la proximidad de la calle Claro Desde el 12 de noviembre del 2000 Por acuerdo con el Parque República de Panamá Por los lazos de hermandad e intercambio cultural Entre Perú y Panamá Panamá está ubicado en el sureste de América Central Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Localizado en el Istmo del mismo nombre El Istmo de Panamá Franja que une América con el sur de América Central América del sur de América Central, perdón Y donde se encuentra el canal de Panamá Cuya construcción a principios del siglo XX Es considerado un hito de la ingeniería Que influye el comercio del mundo ¡Eso! Que vive el capitalismo ¡Carajo! Esa es la idea, pues Acá en San Isidro, por supuesto Parque ornamental que colinda por el noreste Con el vivero municipal Y cuyo perímetro es formado por los predios Vecinos que le dan una forma triangular Mancha ¡Ah! Es como Panamá No, pero triangular no Cuenta con una escultura de un águila Arpía Símbolo del hermano ¡Ah! Mira, el águila Arpía Es el símbolo de... Mira, Panamá también como México Y Estados Unidos El símbolo nacional es el águila Es un águila Parece que más chica O no lo sé El águila Arpía ¿Qué tal el nombre? Ahí está El águila Mira, yo no sabía que Panamá también Que su símbolo es el suave nacional Mira, las águilas hasta están al sur Han bajado ¡Wow! ¡Ah! Mira tú Ahí está El águila Arpía Y es un parque pues caletaza Que esto puesto que... Ni yo lo conocía El viajero ni yo ni lo conocía Ni yo conocía este parque Es caletaza este parque Acá se puede venir al canadian No, acá te botan a patadas Hasta que los vecinos al toque tazan Pues es como... Están abandonando... No abandonadas Pero están así Que cualquier movimiento al toque Se dan cuenta Mira qué momento Esta planta es bien chévere Esta planta... Mira, parece que fueran como de algodón Es bien loca las hojas Lo casas estas hojas A la vista parece que fueran como un algodón Ya lo tocas Es un poquito más como... Este... Como si fuera algodón, ¿no? Mira, ahí tiene su flor bien chévere Bonito es ese árbol Ahí está, bueno, acá es la intimidad Hay unos departamentos Y qué sé yo, ¿no? Vive gente... Claro, caso pecho yo Que tiene que vivir este... Gente que no tiene carro Porque si no, ¿cómo haces? O tengan el carro afuera ¿Cómo será? Yo, mira, ahí no tengo idea Porque aquí tienes que tener carro El problema es si no tienes carro O miran quizás abuelitos, ¿no? Señores que... No sé, no sé O gente joven Que no les preocupa Como yo, yo viviría en un sitio así feliz Feliz de la vida En realidad Entonces no sé por qué tanto me la cuestiona Cuando yo sería feliz Vivir en un sitio así Bueno Es un carajo el carro Y si trabajaría en el aeropuerto No lo necesitaría Me venían y me recogían Y me decían Feliz de la vida Claro que sí A ver, por acá no creo que haya salida No, esto no hay salida Pues es así nomás A ver, vamos a continuar para allá Así que si hay algún panameño Que está siguiendo esta transmisión Ya sabe que tiene su parque Homenaje a su país En el Perú Ahí está A ver, vamos a continuar Vamos a continuar A ver, hay un mensaje Sanicirme Hay mucha clase media A ver Agua tónica Los gin tonics Claro El agua tónica Es de ese Pero también Esa Planta En el momento En Europa Mira Esta planta acá Es súper conocida En todos los barrios De Lima Es una planta Una flor Que se usa También la usan En algunas partes Como en los No bautizos Sino en las primeras comuniones Se llama floripondio Una flor Pero para abajo Blanca El floripondio Que dice No la costumbre Los mitos urbanos Que si tu bebe Tu hijo Tiene pesadillas Mira usted Las aves del Perú A esta hora Vamos a ver Un montón de aves Regresar Regresan a sus casas Ahorita Un poquito más tarde Comienzan las aves Y se ve Pero cientos de aves Todo el día Toda esta hora Como 40 minutos Una hora Aves y aves Y aves pasar Y dice Que si le pones Tu abajo De tu almohada A un bebe Que tenga pesadillas Ya se le van Las pesadillas Con esa flor Y aquí hay otra Florcita Que es muy bonita Que es una flor Que es símbolo De la polinesia No Que yo Siempre cuando la veo Me agarro así la flor Y me la pongo Y me la pongo así En la cabeza Porque hay que provocar A los sanicidrinos Claro No hay en todas partes Lamentablemente Y es muy bueno Yo aprendí esa costumbre De ponerme flores Esa flor En el En un Eso hay que cerrarlo De acá de abierto Ya En la oreja Cuando hice mis contratos Cuando yo trabajaba En barcos de crucero En la polinesia Todo el mundo usaba Ay que bonito Usaba las flores La gente usaba sus flores En la calle Todo el mundo Hombres y mujeres Todos sirven una flor Siempre de algún tipo Y yo cada vez Que me acuerdo Cada vez que veo ese árbol Me acuerdo Y como soy un provocador Ay chucha Se me cayó la flor Ajá A ver Es que no la saqué completa La saqué muy chiquita Hay que sacarla De una manera más larga Para que dure Para que pueda Quedarse fija Como soy un provocador Siempre cuando estoy aquí Veo así Caminando por Lima En cualquier parte ¡Jua! Me pongo la flor Y la gente Cuando pasa el costó Me miran así Bueno Que aprendan a manejar Sus prejuicios Y que piensen Un poquito Que una flor Embellece Nada más La única función De una flor Es embellecer Nada más Todo lo demás Viene de su cerebro Y no del que usa la flor Así es Muy bien Y hay mucha gente ¿Te gusta llamar la atención? No Me gusta Desmitificar A la gente Que no crean que La flor que usan Es una mariconada Porque una mariconada Es otra cosa A ver Vamos a seguir Vamos a ver Como me divierto Yo con estas transmisiones Me divierto Por mis propias Contradicciones Es divertido ¿Saben por qué? Porque me siento más humano Cuando yo tengo esas cosas No sé si es una contradicción Pero me siento más humano No sé si es Digamos lo más importante Eso es lo más importante Allá en Polinesia Inclusive flores así Grandazas Pero flores grandazas Usan las mujeres Así Hay esas flores En la Polinesia Igualito Las flores grandes Usan las mujeres Los hombres Son una flor más chiquita De hecho La flor que yo estoy usando Tampoco la usan las hombres Algunos hombres Pero no es mucho Por lo general usan Unas flores más chiquititas Por lo general usan Unas flores más chiquititas Pero bueno Como esas flores chiquititas No hay acá Tengo que ponerme esa Yo estoy haciendo Un show Para internet Señores Por favor No se confundan Pero es verdad Pues no Un hombre que use flores Es porque quiere verse Más bello Nada más El canon cultural Es el que le mide las cosas Pero bueno Yo les he dicho Que soy un provocador Lo he sido Desde que he nacido Toda mi vida Y si usted Nace con esa Acción Dramática En la vida No se cohiba Porque va a sufrir Hágalo Expóngalo Para que sea Para que Se llene de alegría Sin Intentar no ofender a nadie Que es bien difícil Es bien difícil Es bien difícil Pero bueno Con el tiempo Uno va avanzando Y va solucionando Sus problemas Y bueno Es parte de la vida No quiere hacer usted Perfecto Porque no lo es Entonces Y tampoco vaya a la perfección Porque la perfección No existe ¿No? Entonces Digamos que Va a depender Su inteligencia Si usa o no usa flores A ver Vamos a ver Ya creo que estamos Por tener este video Y por qué dice 17 minutos Qué raro Hace 17 minutos No estoy hablando Con ustedes Se ha cortado Y se ha vuelto A otro video No entiendo ¿Qué ha pasado? Golchi dice Roberto No Yo no puedo enseñarles Mi casa No les puedo enseñar Mi casa Porque por tema De seguridad Pues No De seguridad Caballero ¿Cómo estás? Buenas tardes No puedo enseñarles Me encantaría Pero no puedo Lamentablemente Las redes sociales Me han enseñado Que hay que ser Una persona Para poder tener éxito En las redes sociales Tienes que ser cauteloso ¿No? Y yo no puedo enseñarles Lamentablemente No Yo estoy muy orgulloso De mis cosas Pero Hay gente que Ese orgullo Lo toma Como Pedro Castillo ¿Te acuerdas? Que decía En Lima Tienen mansiones Así Eso crea Una emoción Un sentimiento De las personas Que a mí A mí personalmente Por ser hijo Y víctima De un país Donde hay Demasiado Lucha de clases Demasiado Enfrentamiento Demasiada bronca Demasiada huevada Históricamente Desde hace Cientos de años Si no miles ¿No? Siempre ha sido Eso acá Muy parecido ¿No? Es preferible ¿No? Mantener ese lado Oculto Bueno No sé si oculto Es la palabra Pero no mostrarlo No mostrarlo Ahora Si yo te conozco A ti en persona Por favor Eso es totalmente Diferente Cartel de obra Antes de una construcción Pero así al público Porque ¿Sabes lo que pasa? Tú Probablemente Tengas simple curiosidad Que yo Es mi Mi acción favorita En la vida Es ser curioso Y yo quiero que la gente Sea más curiosa Y me encanta Yo soy feliz siendo curioso Y quiero compartir eso Porque yo sé que la curiosidad Es lo mejor Pero Alguien Que no por curiosidad Sino por maldad No Que no sea curioso Sino que sea Hijo de puta Alguna basura Que está lleno El mundo de gente basura Ve también ese video Y puede molestar Y puede fregar ¿No? Yo por ejemplo En México Me pasó una cosa Que por supuesto Que salió de mi mente Y no existió No hubo verdad Pero cuando yo llegué a México Al mes y medio O sea cuando ya estaba En Roma Norte No cuando estaba En la casa de Carlitos Sino cuando estaba En Roma Norte Me escribió Una persona Al Instagram ¿No? Que me dijo Hola yo tengo una Sigo tu canal ¿No? Todo el asunto Todo me encanta Todo La introducción chévere Que siempre la gente hace Y después me dice Y después me dice Yo tengo una marca Nueva De productos No gaseosos Sino como que De refrescos naturales Una cosa así Y me gustaría Mandarte a tu casa Una caja Con estos productos Para que tú los pruebes Y des tu opinión En un video Dije Maña Qué bacán Yo sé que la mayor cantidad De gente que hace Influencers O chicos que trabajan En internet Haciendo estas cosas Son los mismos Influencers Los que llaman A las compañías Y se ofrecen Si no son conocidos Si es una estrella De la televisión Es al revés Pero cuando son Youtubers solamente O influencers Escriben Y como nunca lo he escrito A nadie Dije Maña Qué bacán Yo prefiero las cosas De ser más naturales Me impresionan más Me gustan más Disfrutarlas Que estar yo pidiendo Bueno, bueno Es otra cosa Entonces este Ay, bacán Guayo Bien inocente Bien cojudo Le di la dirección Al pato Con puntos y señales Todavía Así como Departamento Tanto Y todo Todo La huevada Y Mi única compasión Mi única comprobación Fue Este Chequear su Su cuenta De Instagram ¿No? Y tenía una cuenta Más bien Familiar Y no era tan profesional O sea Había fotos de él De su familia Cosas así Y es por eso Me dio más confianza Alucina Por eso me dio también confianza Dije Ah, no Este pato sí existe Qué sé yo Ah, sí existe Entonces, Juan Le mandé Pasó una semana Pasaron dos semanas Pasaron tres semanas Pasó un mes Y no me llegaba Los refrescos No me llegaba El producto Que supuestamente Yo tenía Que probar Y dije Qué loco Este pata ¿No? Pasó el tiempo Hasta que un día Ya después me olvidé Que se había pasado Un día Y usted sabe Que había puesto Unas quehle de Inconvenientes Y problemas Con algunos Participantes De las transmisiones En vivo Que se revelaron Como lo que yo le llamo Ángeles caídos ¿No? Los ángeles caídos Estos ángeles caídos Justo en ese momento De que los ángeles caídos Estaban retorciéndose En el infierno ¿No? Viste que obviamente Esta planta Es la breña Es una planta Acá de Lima Que es bastante Que es preciosa Me vas a acordar A mi niñez Y comienza esto Y Hoy yo estoy En la casa De Juan Carlos Ay Chucho Ay ¿Qué hago acá? Venía por otra parte Yo no quería Venir por acá Uy Yo creí que estaba Más cerca Me importa A ver Vamos a Vamos a salir Al golf Al mero 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 golf Yo creí que quería Salir por allá Pero bueno No importa No importa Sigamos conversando Entonces Este señor Ah no Entonces En esos días Que estaban Con todo el tema ¿No? Que Insultaban Y hacían todas Las huevadas De esta huevada Mira ahorita Si el cielo Está más despejado Ahorita si se ve Bastante el cielo Bonito Este Ahora estamos En el golf Estamos en el sitio Donde hicimos el video Ayer Y El ¿Cómo se llama esto? El A ver ¿Qué parte estoy contando? En todo ese momento Que estaba toda la discusión Y En algún momento De estas transmisiones En vivo Alguien X Yo no sé quién será ¿No? Agarra Y dice No me acuerdo qué Y pone mi dirección Con pelos y señales En el chat Y yo cuando veo Mi dirección en el chat Dije Conches A ver ¿Cómo va a saber alguien? Yo no le digo La dirección Yo se le he dicho Con decirte Que ni siquiera A Sergio Por ejemplo No sabe mi dirección Sergio Que es un amigo Personal Que lo conozco En persona Digamos Que tiene un canal De YouTube Que se llama Normal Mexican Guy Usted lo conoce más Por normal Mexican Él no sabe el número De mi dirección Ni nada Porque yo cuando me junto Con él Oye En tal sitio ¿No? Una cosa así O sea La dirección Ahora ya no dices La dirección a nadie Porque la gente Te espera en un sitio Y te recogen el auto Y ya está ¿No? Sergio No ha ido a visitarme A mi casa Por ejemplo Entonces yo no he tenido Por qué darle la dirección Yo no le daba la dirección A nadie En realidad Solamente la única persona Que le daba la dirección Fue a esta persona Y ¿Cómo llegó? Ay Qué puta madre Qué loco No sea puta madre ¿Cómo es posible que Yo habiéndole dado la dirección A una sola persona Y esa persona Supuestamente Su intención era Darme productos Para yo probar ¿No? ¿Por qué me va ¿Por qué me va a amenazar? No amenazó Ya sé dónde vives Una cosa así Yo por supuesto Lo primero que hice fue Bloquearlo Y chau Me asusté ¿No? Dije Mierda ¿Qué ha pasado acá? ¿Cómo mierda Supo la dirección? Nunca lo voy a saber ¿Quién era? Tampoco Y ahí fue que dije Mierda Entonces comencé a pensar ¿Cómo va a saber Alguien mi dirección? Esto ya había pasado Varios meses De lo de los refrescos Eh ¿Cómo voy a saber? Puta Y en eso Pensando Ese día Apenas terminó Transmisión En vivo De ahí me vino A la mente El pata De los refrescos Puta Ese huevo Puta Agarré ¿Por qué me han ido a recoger? ¿Por qué me han ido a recoger? Yo les he dado No les doy la dirección Yo les he Y no porque desconfíe de ellos Sino porque Nada pues Ahora tú te recogen No te tocan la puerta Encontrémonos En el óvalo De ¿Cómo se llama esto? Del asunto De la glorieta Insurgente No insurgente Sino este ¿Cómo se llama esto? Ya ni sé Donde vivía ¿Cómo se llamaba Donde yo vivía? No me acuerdo Vamos por acá Vamos por el huevo Para cortar camino Este ¿Cómo se llamaba La huevaya? No me acuerdo ¡Qué horror! Este Sibeles Puta ¿Qué tal? Ahí estaba Pac Pac Ya sabes Tú por qué En la rotonda Sibeles Este Ahí me recogí Ya está Listo No tenía por qué Ver la dirección Mi paisano Este ¿Cómo se llama esto? Moisés Que es el único que sí fue Yo fui con él O sea A mi paisano Moisés le preguntas ¿Cuál es este La dirección? Y sabe Pongo nunca se la di Porque yo fui con O sea Nos encontramos a un sitio Un restaurante Y de ahí es que Hemos ido a mi casa Manjas Así que Al final me quedó Como un misterio Que miércoles Habrá pasado Nunca supe Yo Como buen peruano Como buen limeño Me cago en miedo De esas cosas Acá hemos tenido Notos terrorismo En el Perú No ha sido una cosa sencilla Y es por eso Que a mí me llega Cómo puedo haber cometido Ese error Manjas O sea Dije Cómo puedo haber cometido Ese error Yo que supuestamente Me tengo que cuidar Y me tengo que defender De estas agresiones Porque así en la época Del terrorismo Acá pues No No solamente Los terroristas Estaban metidos Con el tema Político De todo Por supuesto Pero los sinvergüenzas Que no eran terroristas Se aprovechaban De esta situación De este caos nacional Y delinquían Pues se olvida Se cuatriplicó Se quintuplicó La cantidad de violencia Que no tenían nada que ver Con el movimiento Político terrorista Ni guerrillero Pero así es Pues siempre es así ¿A usted qué cree? Que lo que ha pasado en Chile Son solamente Los comunistas No Cuando hay caos Cuando hay revuelta Cuando hay movimiento Comienza la gente a dedicar Ese es el negocio Pues Todo tiene que ver Con las oportunidades Que te dé un país Si el país Se da las oportunidades De violencia Que es lo que la gente De izquierda busca Violencia Violencia Para que se ca... Ah, ahí se levantan todos Esa es la pura verdad Del asunto Claro que sí Claro que sí Y así fue Pues no Y al final Bueno, le hablé con él Con el pata este Y me dijo No, Roberto No, yo no Este No, o sea Yo no Simplemente no he podido Me darte los productos Porque Han cambiado la marca Han cambiado el logo No, la marca Me dijeron Que habían cambiado el logo Entonces Estaban esperando Que le salga el nuevo Y a él Ah, ya, ok Muchas gracias No, ya, chao Y como ya sabía Que me iba Y también dije Puta Si hubieran querido hacerlo Ya me lo hubieran hecho Entonces dije Bueno, ya Al final no pasó nada Estoy aquí en Lima Y nunca me pasó nada ¿No? Pero Dicho ese paso Eh, qué loco el pata De los refrescos ¿No? Porque Podía haberme dicho Bueno, todavía no Después, ¿no? Me mantuve en asco Durante tanto tiempo Y no sé Ahí quedó Ahí quedó la historia Ahí quedó la historia ¿Quién sería? ¿Será un seguidor? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya esas cosas Yo ya no las conozco Ya se escapa de mí Pero eso me pasó en México Claro que sí Me asusté En un momento fue como que Hubo Y a mí no me gusta asustarme No me gusta tener miedo Porque cuando uno tiene miedo No piensa Se obstruye ¿No? Como cuando una persona tiene miedo Uy No, no, no puede pensar A mí no me gusta A mí no me gusta pensar No me gusta estar sin pensar Razonar El no poder hacerlo Peor Terrible me parece No A ver Muy bien, señores Es que lo de la A ver Se te pasó ¿Qué se me pasó? No, ¿qué me respondió? Dicen No, me dijo eso No, o sea, me dijo de que No lo había podido mandar todavía Al final se me queda la duda Porque yo no creo que un empresario Sea tan descuidado ¿No? De decirle a alguien Oye, quiero que me hagas una publicidad Y de ahí desaparecerte ¿No? O sea, después de tener la dirección Bien raro Es que es un misterio ¿No? Ya que ya no puedo hacer nada con él ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera yo me contacté así por internet El error fue mío En hacerle Haberle dado la dirección a él Ese fue El error fue mío Él no sé quién será ¿Y a qué voy a hacer yo? Ya no sé Pero todavía ha sido con la duda ¿No? ¿Qué habrá pasado? Ahora, nunca hizo nada ¿No? Porque a mí nunca me pasó Y a mí Nunca nadie me agredió Ni nunca nadie Yo llegué a la casa Y había un papel abajo Amenazándome de muerte No, nunca nada O sea, nunca hubo nada No, nunca hubo ningún tema Ese tipo Y nunca va a haber ¿No? Porque yo nunca voy a hacer nada Para que pase una cosa parecida ¿No? Lo único que hay es que la gente en internet Tiene la libertad de escribir lo que quiere Y punto, nada más Ese es el asunto Pero ¿Qué va a ocurrir? No, pues ahora Si yo Me involucro en política Si yo quiero uno de los cargos Ahí sí Porque ahí Ellos se van a luchar por su Por su Cuando les quitas la comida ¿No? Miren este tío Miren este tío Miren este tío Pero es un señor que probablemente Tenga un problema con las drogas ¿No? ¿Vieron el señor? No sé si se dieron cuenta Pero a veces No se ve muy común No es de todos los días Pero a veces tú ves ¿No? Personas que lamentablemente Por consumo de drogas ¿No? O por alcohol ¿No? Porque usted sabe que las drogas El alcohol Y todas estas sustancias Mal usadas Pueden envenenar A las personas Independientemente del grosor De su billetera ¿No? Es exactamente igual Y por una persona Que tenga recursos Muchos Muchísimos O los normales Igual puede caer En ese problema de la droga ¿No? ¿Qué hace ese hombre? Con los zapatos en la mano Es con una cara así de susto Me ha mirado así Con unos ojos azules gigantes ¿No? No sé si Yo he visto ahí Yo no por supuesto Por respeto a él Y al respeto a su familia Y qué sé yo Sobre todo a él Ya no he querido Ni parar Ni nada ¿No? Pero eso es un problema Terrible Terrible Lamentablemente Yo conozco varios casos así De personas que nacieron En una parte de la sociedad Donde lo tenían Absolutamente todo Y más Y terminaron así En la calle En la calle Con zapatos En la mano Borracho Y después de una juerga Bastante Bastante Ahora Ese chico Le han asaltado Ese señor También puede ser Un asalto Un robo Puede ser también Que le hayan asaltado Pero yo creo que Si le hubieran asaltado No estaría así caminando Si le hubieran asaltado Hubiera tomado un taxi ¿No? No estaría caminando En pleno golf Así en la mano ¿No? O no lo sea No lo sé Por ahí puede ser ¿No? Que también La hayan asaltado Y... Pero ¿Por qué no llama un taxi? Que así En la calle Caminando Si no Yo no creo que sea un robo Yo creo que es un tema Que el señor No se da cuenta Y es más Un tema de drogas ¿No? Las drogas Desinhiben a las personas Les quitan la vergüenza Y eso pues a veces Es bueno Y a veces es malo ¿No? Depende Depender un poquito De cómo se tome Pero si fue una persona Que le han asaltado ¿Qué ocurre? Que te asaltan Por supuesto que te asaltan Que te roban Tomaría un taxi Pues ¿No? Y se iría a su casa A menos que lo hayan asaltado A la vuelta Que este sitio no es Este barra Como ustedes pueden darse cuenta Acá no No hay ese tipo de acciones ¿No? No yo creo que sí Yo estoy especulando Así que podría haber pasado De eso Así es mi vida Yo miro cosas En la calle Y comienzo a pensar Pensar Ahí está el bus De San Isidro Pepe está regresando A su casa Porque no creo que Ahí está el Real Club Es el club Que ayer vimos Que no me dejaron entrar Es de la entrada principal Vamos a decir Y acá en un edificio Bien chagre Que es así redondito Bien bacán Esta es la chica Me mira a decir Que me está filmando mi casa A ver Muy bien señor Entonces vamos a seguir andando Roberto Es peligroso cruzar la calle Sí claro No me digas ¿En serio? Ay Gracias Gracias por el consejo No lo sabía Nunca lo había escuchado A ver A ver Roberto ¿Cuándo irás a Nueva York? Uy Espero pronto Espero pronto Ya se enterarán ustedes De mis próximas acciones Pero Uy Esto ya no se ve Ahorita ya comienza a verse Se va a empezar a ver mal Porque ya hay este Ya hay poca luz Mira ahí está todo borroso Hasta el culo Ya ahí está mejor Mira hoy día tocó un atardecer bonito Hoy día era un buen día para ir a En vez de haber filmado acá Hoy día era un muy buen día para el atardecer Mira tú Qué pena Pero bueno Eso nunca se sabe Bueno señores Ahora sí yo me despido Que yo no sé cuánto Yo no sé cuánto ahorrar este vídeo Porque yo veo ahí 36 minutos No puede ser Parece que el contador Me lo ha hecho de nuevo No sé No sé qué ha pasado Ya veré ahí Pero en todo caso Les agradezco Las más de 70 Para acá ha entrado una persona Hola Bienvenido Pues ya me voy Sorry Justo llegaste para el final Pero en todo caso No te preocupes Puedes ver la grabación Puedes retroceder así Y empiezas desde el comienzo Muy bien Listo Nos vemos A las 9 de la noche O 9 y media 9 y media perdón Hoy día 9 y media también Porque tengo visitas en mi casa Bye Gracias Gracias por estar ahí Nos vemos A las 9 de la noche Bye Gracias